bienvenidos todos chicos al curso de bioseguridad voy a hacer primero algunas aclaraciones antes de comenzar en el tema ya de los contenidos el curso no tengan miedo yo sé que hay mucha preocupación muchos me han escrito con el tema de que no saben lo que es bioseguridad y estoy haciendo este curso precisamente para que ya ustedes se vayan adentrando en el tema de qué es la bioseguridad qué elementos componen la bioseguridad cuáles son las normas que rigen la bioseguridad y como en algún momento va a llegar estas normas a nuestro sector de la belleza y la cosmetología integral entonces por favor yo no voy a entrar en tecnicismo no voy a hacer una conferencia o el curso no va a ser un curso muy profundo con muchos detalles técnicos sino va a ser un curso lo más plano lo más fácil posible para que todos podamos comprar comprender el contenido y lo más importante es no tener miedo a pasar el curso lo más importante es que ya ustedes vayan creando conciencia de que la bioseguridad existe que en algún momento va a llegar a nuestro sector que en algún momento se van a implementar las medidas de bioseguridad en el sector de la estética y la con metodología integral y bueno el final es eso crear conciencia de de que existe la bioseguridad de que ahora con el tema del cobi hay que reforzar estas medidas de bioseguridad pero no solamente ahora o sea mantenerla en el tiempo porque nosotros los estilistas y los comentólogos integrales estamos expuestos constantemente a agentes nocivos a patógenos a riesgos físicos o a riesgos químicos y debemos conocer esas barreras que deben existir para evitar estos tipos de riesgos y que en el mundo existen agencias existen el ministerio que se dedica a controlar la actividad entonces para para este curso va a estar apoyado de especialistas extranjeros que van a dar su óptica en varias varias temáticas van a hablar sobre cómo es la experiencia de bioseguridad en su país y explicar algunos temas a mayor profundidad y va a ser a través de vídeo conferencia pero también de audio conferencia y de diapositivas para que ustedes vayan estudiando los contenidos y los tengan ahí entonces lo más importante del curso primero que se va a crear conciencia conciencia sobre el tema de bioseguridad y ya cuando ustedes creen conciencia del tema de bioseguridad saber número uno identificar estos son caballeros los objetivos principales del curso independientemente de lo que la bioseguridad es muy amplia y se se aplica hasta en el sector la seguridad hasta en el sector de la construcción o sea en varios sectores nosotros como estilistas tenemos que primero saber identificar los riesgos identificar los riesgos los riesgos a los que estamos sometidos lo más importante esos riesgos como lo vamos a analizar a analizar o sea ya identificamos los riesgos como analizamos los riesgos como vamos a crear un plan de acción como vamos a crear un plan de acción para que para que estos riesgos que están aquí sean menos vulnerables nosotros podamos controlarlo de una forma mejor de una forma más fácil sabiendo a qué riesgos son de altos riesgos de bajos riesgos si son de riesgos muy elevados como analizarlos tener un plan de acción saber cómo ejecutar ejecutar ese plan de acción para que volvemos al principio para para esos riesgos que están identificados mitigarlos y por último hacer una evaluación 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 y monitoreo de quién de esos riesgos que identificamos y analizamos entonces esto es la bioseguridad identificar los riesgos analizar 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 esos riesgos tener un plan de acción por si tenemos eso esos riesgos de los diferentes niveles saber ejecutar ese plan de acción y hacer una evaluación y un monitoreo obstante o cada cierto tiempo de esos riesgos que identificamos en nuestros salones de belleza en nuestro en nuestras cabinas faciales en nuestros centros de relajación en cualquier centro de belleza o cualquier persona que realice la actividad de belleza o cosmetología integral en nuestro país entonces le doy la bienvenida al curso no tengan miedo de preguntar todas las cosas después por audio yo le iré explicando todas vamos a tener una una sección para dudas para preguntas y nada espero que disfruten el curso espero que al final comprendan esta temática de bioseguridad que es muy amplia pero que lo vamos a hacer lo más sencillo y lo más entendible posible como siempre le doy las gracias gracias por estar en los cursos online y nos vemos la próxima ya comenzando la conferencia esto nada más era para que ustedes no tuvieran miedo de lo que se iba a tratar en el tema de bioseguridad gracias a todos